El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. Aquí estamos, así somos y así seguimos en vivo desde CACU 94.5 para Santiago y el Cibao Matri 104.7 desde los estudios de Alofoque Media Group. Mañana, mañana, mañana a esta hora, son exactamente las 5 y 57 en la República Dominicana. Mañana a esta hora, muchas personas estarán desfilando rumbo al Teatro Nacional donde se realizará la edición más reciente de Premio Soberano. Excelente, todo bien, todo perfecto. Sin embargo, el escenario que las figuras más aprovechan es el escenario de la alfombra. La alfombra es como el gran escenario donde tú te puedes lucir la mujer en los vestidos, entre otras cosas, porque ya cuando tú entras a la sala, muchísima gente ni sabe quién está ahí. Quizás te da un camarazo si tú estás cerca de un ganador que va bajando la escalera. Básicamente, ¿es la alfombra, Caro, el gran escenario? Así es, para todas las féminas y los caballeros que visten bien, aprovechan esta oportunidad cada año que se celebra el premio para desfilar, para modelar, para lucir sus vestuarios, también para acercarse a la gente cuando ha habido público en vivo. También es un momento bien bonito que puede aprovechar la figura pública para interactuar con su público y, por supuesto, también con la prensa, ¿no? Que tú le cuentes de tus detalles, le cuentes cómo te ha ido este año, en tu carrera, en tu profesión, que cuentes también de los proyectos, a futuro que tienes. Es una buena oportunidad la alfombra roja. Pero hay un problema, que muchas personas pasan desapercibidas. En la alfombra, claro, que si hacen una inversión y nadie lo entrevista, nadie le hace caso. Y lo grande es cuando no pueden pasar para adentro, para el teatro. Pero es que realmente las personas que pasan por desapercibidas son esa gente que no son tan populares en ese año. Entonces, si usted no es tan popular, si no lo van a entrevistar, si no está nominado, no haga una gran inversión, vaya sencillo y disfrute el premio y punto. Pero hay una cosita, Yulay, y es que a veces tú puedes estar en un buen momento, pero oye, no lo capitalizas. ¿Por qué? Llegaste en una hora donde, por ejemplo, están entrevistando ahí a Natalia Jiménez de la quinta estación, en transmisión nacional, en vivo. Ya, incluso Yulay, pero ¿qué pasa? Que en la transmisión nacional no te van a dar el camarazo porque están con ella. A veces dividen las cámaras en dos. Llegó tal fulano y lo dividen en cuadritos. Pero a veces llega la figura, pero están en comerciales. Sí, 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 es un tema. O sea, ahí se da un conjunto de cosas. O sea, por eso la gente se toma tiempo en la alfombra de desfilar, caminar al paso, y muchas figuras se devuelven. Una pregunta, ¿qué es tan cierto es que es recomendable llegar a la alfombra como así, como temprano, de primero? Eso es lo que siempre me da la pregunta. ¿Cuál es su pro y su contra de esto? Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú llegas temprano, tú encuentras una alfombra desahogada. Ok. Si ustedes usan los vestidos como una cola, ¿me llamas eso? Sí, 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 sí. ¿Cómo me llamas eso? Una cola. Esa cola va de aquí a la Gómez. Entonces, tú tienes la alfombra para ti sola, y hasta el diseñador le interesa que Caro llegue temprano. Todo, claro. Ve todo, te ven. Sin embargo, si llegas en un momento donde ya hay una aglomeración de personas, ¿qué hacemos ahora? Yo digo que la hora que se pone más difícil es como tipo 7 de la noche, por ahí, 7 y 15. Y yo creo, Robert, que estas nuevas medidas que tomaron este año en Premio Soberano es para evitar este tipo de cosas. Miren que ya no todo el mundo puede pasar por alfombra roja como antes. Va a haber como un túnel, por lo que vi hoy, donde las figuras van a entrar, las que pueden pasar por alfombra roja. Exacto. Mírala ahí. Si usted tiene esa boleta y no dice alfombra, no haga planes con alfombra, que te toca entrar por la César Nicolás Penso, por ahí atrás. Te compro tu barra para allá y tú entras tranquilo. Porque tú crees que tú eres miembro de la Corte de Arte. Fócalo ahí, fócalo ahí. Ok, mira, si no dice ahí, como dice lo de Caro, alfombra roja, entonces tú no tienes acceso, tú vas a ir al premio, no hay problema, pero no vas a desfilar. No puedes. ¡Tin, tin, te van a ir a la campanita! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Qué feo está eso! ¿Por qué ustedes si le enviaron invitación ustedes no van para el premio? Porque a Denise le enviaron, ¿a ti te enviaron, Sandra? Yo tengo mi invitación hace mucho. ¿Y a Caro le... ¿A ti te enviaron, Candy? No, no, no. Por mí puede que caiga un aguacero bien bueno mañana. Candy, te lo pido, señor. Candy, para que tú veas. Tú viste. Fue como las únicas excluidas. Excluidas. Y no, mi amor, y tenían su cócoró porque estaban... ¡Ay, le salió! Yo creo, señor Robert, que fue una farta de respeto. ¿Qué tú quieres? Que caiga un aguacero. Y que mañana que se inunde todo esto, usted es culpable porque usted debió de escoger sus cinco mujeres y sacarle... Y asumirlas. Es real. Porque eso se ve muy mal. Que mañana llegue Carol, que mañana llegue dos días de Denise que está buscando su vestido. Yo dije, no, que voy a una cosa porque son habladoras toditas. Fue a buscar el vestido para New York. Sandra no, porque Sandra ya la tenía. Y Yula y yo somos las chus. Mañana quién va a trabajar aquí, Yula y yo. Mi amor, mañana... Que vamos en vivo, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar todas. Todas. Esta noche... Esta noche voy a prender los velones. ¡Ay! El brujo puto. El brujo puto. Eso que yo estaba jugando durante el fin de semana y pedí lluvia con granizo mañana. ¡Uy! Con mucho granizo. Ay, por Dios. Amiga, que se mojen, que eso no es problema de nosotros. Y felicidades a los ganadores. ¡Ay, Dios mío! Hay un problema. ¿Cuál? ¿Y qué hacemos ahora con esta gente que alquilaron vehículos, que alquilaron de todo? ¡Ay, ay, 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 ay! Dime, ¿qué hacemos? ¡Roberto! Los concesionarios de vehículos aprovechan ese momento para ellos sus vehículos 2025, por ejemplo, 2024, a figuras de mucha relevancia. Mucha relevancia. Ellos aprovechan para que esas figuras lleguen en ese tipo de vehículos. Dentro del nuevo esquema, miren, que ya Carlos dijo que hay hasta un túnel. Sí. Dentro del nuevo esquema, ahora está, que no habrá forma de saber en qué llegó la figura. Bueno. Hicieron un, perdón, Candi, para que tú continúes, hicieron como estilo una pared con matitas por fuera, decoradito, para que haga parte como de la escenografía. Era por donde la gente llegaba en sus carros y entraba. Muy mal lo veo eso. Vi como un túnelcito que crearon también en esta ocasión donde la gente va a venir caminando desde su parqueo, de su carro, hacia adentro de la alfombra. Claro, o sea que tú puedes llegar en un Bugatti o a pie y es lo mismo. No te van a ver. No te van a ver. A menos que reconocidos, que tú sabes que reconocidos y este tipo de muchachos que están trabajando siempre grabando el detrás de cámara de todos de ahí en el parqueo. Reconocidos está cobrando 500 para ese día. Yo no te he reconocido que va a grabar. Ella debe saber. Ya tú sabes. Ella debe saber. Ahora, me dio una tristeza que estas mujeres no abogaran por nosotros, por Yulá y por mí. Eso me destrozó el corazón. No, a mí de ellas yo no es horror. Señorita, mire, sabemos que es un show y todo, pero yo no me puse a tus órdenes. Sí, Sandra me dijo que si yo quería una invitación ella me la facilitaba. Pero es feo como invitaron a todas las mamás que yo voy a ir despegada, Robert. Hay una que está como vencida aquí en Sarato. Ay, no. No, porque me está dando como un grajito. Hay un vencimiento aquí sin nada. Hay unos vestidos que hacen que las mujeres se venzan. De tela de cebolla, mi amor. De tela de cebolla. No, está bien. Te creo. Le quiero mandar. A las mujeres que van con licra, con tela licra, los soberanos, eliminen eso. Eliminen eso. No, no, no. Estoy harta. Bueno, pues dentro de las medidas, Sandra, estaba en silla. No, mi amor, no. A menos mi vida. Voy a probar, voy a probar. Ven, prueba, ven, voy. Me acerco en el tiempo para que vuelas. Dice por aquí que artistas y figuras no podrán mostrar sus vehículos lujosos en la alfombra de premios soberanos. Dice que durante muchos años ver la llegada de los nominados e invitados a la alfombra de premios soberanos ha sido un atractivo que llama la atención a la concurrencia, los cuales, además de ver cómo visten sus figuras favoritas, también tienen y esperan de disfrutar la exhibición de los vehículos de lujo en los cuales llegan. Este año no será así. El montaje de la antesala del premio, al igual que las premiaciones internacionales, está diseñado con una enorme pared que va a obstaculizar la visualización de la entrada de vehículos y que conducirá a los protagonistas directamente al pasillo. O sea, que usted puede llegar en chancleta, usted puede llegar en una bicicleta, puede llegar en un Mercedes Benz del Año y serán todos iguales. Tú sabes que yo me alegro de todo eso. Yo creo que lo principal de premios soberanos en este año fue como ponerse en China a las figuras, como azarar a las figuras, molestar a las figuras, porque realmente eso es parte del show, es parte del show ver en qué va a llegar la figura, es parte del show que puedan desfilar todos por la alfombra, o sea, y como que este año como que demasiados obstáculos, demasiada vaina. Lo que pasa es que todas estas nuevas medidas también es para evitar las aglomeraciones, los vehículos también se formaban un trancón ahí, o sea, había que esperar que esta se bajara, que el vestido, que el carro, que grabaran el carro, que la grabaran ahí, entonces, había una fila muy grande July. Siempre se ha hecho, y eso es un atractivo y la gente lo espera. La alfombra dijeron que era una hora exacta, ¿no, Robert? A las 6.45 deben estar. Antes, los años anteriores decían, nada más la alfombra es una hora y como quieras se iban más de una hora. Hasta las 9. Lo que quieren evitar la producción de este año es eso, que no haya aglomeraciones y que no haya tapones. De todos modos, la alfombra no va a durar una hora. Pobre Vitaly ahora ese carro. ¿Y el carro? Ella va a llegar en su carro, lo único que no se va a ver pero ella va a llegar en su carro. Creo que llegue a pie porque lo mismo entonces. ¿Y por qué a pie? Oye, qué consejo. Hay alguien saboreando eso. Ay, mira, yo no pude cenar. El karma. No, mami. Lo que pasa es que mi amiga no, no, de tristeza, Yulay, de tristeza. Y tú tengo un presentimiento. Sí, porque yo entendía que esto es un año donde ella quería llegar, miren ese vehículo que le consiguió Santiago prestado. Ey. Y obviamente pues el cometido no se va a lograr que era que iba a llegar en su carro espectacular pero ahí está reconocido que reconocido esta semana entera ha grabado ese carro muchísimo. Tú debes retirar eso. Ey, retira eso. Sí, retira eso. Porque ese carro no es rentado, ese carro este... Es propio. Sí. Ah, bueno, Sandra, no, está bien. Pero a Vito le agarra ese carro. Cuando tú me lo digas sin reírte y cuando tú me lo digas mire con la matrícula en mano, yo nada más quiero que me muestre la matrícula. ¿Y la matrícula tú has comprado vehículo del año y se toma un tiempo? Y cuestiones los... ¿No vamos a esperar? Los carros lujosos, la matrícula dura un poquito el tiempo. Como un mes, ¿verdad? Sí, yo soy... O un año, un año. No, 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 no. Como... Tres meses. Tres meses, sí. Yo fuera a Vita le agarro ese carro y lo acelero, mira. Y entra con topa. ¡Pim, pam! Y también entra el pobre y se llueve todo. Eso fue lo que provocó tal vez algún tipo de celo en figuras públicas de que obviaran los vehículos en la alfombra. Lo que pasa es que, por ejemplo... Iba a ser la mejor montada de las féminas. Bueno, sí. Eso sí es verdad. Yo vi como un video de ella y Génesis. La que vino aquí, Génesis. A ella, cada una. Andaban fronteando anoche. Ella tiene uno. Cada una. No, por las otras somos una chambra. Génesis tiene un más... Ay, saluda. Un McLaren. Un McLaren. Tiene uno ella. Tienen que revisarse ustedes. Sí, estamos mal. Hay problemas. Tienen que revisarse ustedes. Y también tiene una G.Y.W.A.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G piquicho déjate piquicho déjate piquicho sabe que yo mucho tiempo atrás años atrás yo fui modelo de piquicho guayama otra vez la gata porque tú sabes que yo he visto robert que las mujeres de que están en el medio de república dominicana tan más racing y más dura que los hombres tú no se ha dado cuenta de eso wow no no lo veo más ahora la mejor montada vestidas con relojes súper caros como esas así yo no sé trabajan con la pasa es que las mujeres que trabajan medios de comunicación siempre han sido como atractivas para muchos caballeros es como un morbo si tú estar con una mujer famosa no de verdad por eso reciben tantos regalos de relojes o sea todo tipo de joyas vehículos y ustedes y ustedes que trabajan medios ustedes que trabajan medios son los que regalan nosotras nos regalamos te ha pasado algo en el medio no en verdad no a ti nunca te han hecho un regalo sin detalles de nada no a mí no me he regalado nada ni publicaciones ni video ni publicaciones habla con nosotros en el ocho cero nueve dos veintiuno noventa y cuatro noventa y cuatro hello sin filtro radio show parece ser que el brujo en esta ocasión no fue el de yulay sino el de caro el que funcionó porque aquí todo el mundo tiene su brujo de cabecera el de caro funcionó la pobre vital y no podrá utilizar su carro en la alfombra ya va a llegar al parqueo y reconocido la va a grabar ya lo va a lograr conversamos con el público alo buenas dale pa'lante alo buenas alo buenas saludo buenas tardes dale pa'lante mira yo soy tín caro si vital y cree que con ese maclaren y llevadique a sofoca a mi caro no hay forma un carro no 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 puede no no hay forma con mi brito con mi caro mire ese ese es mi hermano de colombia que está llamando mi amor un beso mi hermano la cuestión de los regalos no sabes tú qué es lo que son los capos manifestando se va a seguir a no yo no sabía que los regalos los regalos que le dan muchos regalos a ustedes no no lo sabía yo puedo saberlo todo a las buenas gracias a las buenas llamar a la primera vez que me comunico sandra mi amor te amo candy cómo estás bien en un tapón donde es en santo domingo este estoy justamente por el monumento de la caña y tú vas para donde para el ensanche isabelita a buscar a mis hijos y luego para la ciudad juanbos no en 15 minutos más o menos 15 minutos venezolano colombiano 15 minutos venezolano colombiano un refresco cuánto cuesta ya más o menos ahorita cinco mil cinco mil seis mil pesos un refresco sí ya tú sabes sí así y un churraquito un churraquito es mi gata como uno como uno veinte mil veinticinco mil pesos un churraquito aló buenas aló de tamaño de tamañito de carro aló buenas aló chulo porque en premios internacionales no se ve ese bulto eso está en que llegó este en que llegó lo otro que si yo que simplemente muestran su flow y ya hay un detalle internacionales uno no tiene que copiar hay cosas que ellos podrían copiarlas también se te olvida y qué es esto un delay un delay ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? hola 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 mi amor ¿cómo estás? bien gracias Sandra no te soporto no la pobre Vita Lilio lo que pasa es que esa mujer la azaró tanto que ya ahora tuvo problemas con el vehículo ¿cuál mujer por qué la azaró? la colombiana esa que está ahí claro pero di que haré gripe di para el taquito di cari caballo caballo la loca esa sucia ay Dios ay no señores pero es que no 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 ya 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 menos odio más empatía no 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 la gente tiene que desahogar si esto es sin filtro aquí no 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 esto es sin filtro no porque no muy bien con cari gris sí cari caballo cari caballo la loca esa la loca esa sucia hola buenas hola a última dale palante mira yo creo que esta era la oportunidad de Karo veces diferente Karo en un en un programa dijo que ella puede tener todo tipo de conflictos con Karo pero que Karo era buena comunicadora pero Karo tú no te deja no te deja querer es que ella dijo la verdad mira yo nunca un segundito hola mi amor querido ella va a hablar contigo mira mi vida linda ella está siendo coherente y objetiva incluso en muchas ocasiones cuando yo he tenido que hablar del talento de Vitaly siempre se la he dado del talento de Vitaly siempre se la he dado ahora yo no puedo decir que el carro se lo regalaron cuando no es carro regalado nada y he apretado mi vida linda yo estoy siendo coherente y siendo objetiva estamos hablando la verdad mi amor lo que pasa es que a veces la verdad duele ahora dime lo que pasa es que nadie está hablando de que el carro ella lo compró o se lo regaló se está hablando de la actividad y la mala leche se te nota mi amor no mi amor estoy sufriendo yo lloré mucho toda la mañana mi amor lindo yo lloré mucho por mi amiga porque yo quería que mi pupila mi pupila mi hija esa que yo vi crecer y que la crié que la parí yo quería que este año que era su primer año ella mejor dicho desfilara se luciera ¿me entiendes? yo quería que fuera el centro de atención pero tú tienes que superar que tu pupila te superó mi amor no mi amor no me ha superado no me ha superado porque aquí yo tengo la invitación si yo quiero voy a premio soberano igual que ella ¿en qué me ha superado? dime a ver mi vida linda entren a la cuenta de Instagram de Sin Filtro para que vean la alfombra Sin Filtro mentira ya lo subieron Robert yo entiendo que Acroarte tomó esta decisión porque los premios se van a transmitir por Univision tengo entendido y como ya son unos premios internacionales ellos quieren ir por ese wey Sandra parece vestido rojo bella parecía que iba para el premio son menos predecible de la radio de Hispanoamérica Sin Filtro Radio Show